Amigos, existe una prueba en DVD, ya sé que el DVD está obsoleto, donde hay reuniones con seres humanos y extraterrestres. Esta noticia es una noticia muy importante que está rebotando en todos los medios actualmente, pero os explicaré de dónde viene todo esto. La posibilidad. Vayamos a la madriguera de conejos, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros creéis en el testimonio de David Grasch? ¿Tecnología inversa? ¿Que se tiene materiales biológicos que no son humanos? ¿Por qué no? Reuniones secretas. Os hablé en videoprogramas anteriores que existía información, metraje, de conversaciones, de acuerdo, de reuniones con extraterrestres del actual presidente, Joe Biden. Pero ahora nos vamos a ir a mucho antes. Esto es la noticia. El exoficial de inteligencia estadounidense David Grasch testificó ante el Congreso afirmando que tenemos numerosas naves espaciales de origen no humano. De ser así, cabe preguntarse si se ha establecido algún contacto con seres extraterrestres, contactos humanos con inteligencia extraterrestre. Vamos a un paso más adelante. Siempre han habido rumores que sugieren que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno, ha podido mantener relaciones con estos seres durante un tiempo prolongado. No es algo nuevo. Nos vamos a los años 50, amigos. Aquí entra en escena Timothy Goode. Es un exconsultor del gobierno estadounidense que afirma que Dwight Eisenhower mantuvo tres reuniones clandestinas con extraterrestres. Prosiguió afirmando que Eisenhower, ojo, conoció extraterrestres en una base aérea remota de Nuevo México en el año 54. Año 47 caso Roswell. Aquí nos tendríamos que ir, si creéis en esta, vamos a decir, corriente, yo creo que al proyecto Serpo. Hay vídeos en el canal sobre el proyecto Serpo, os hablaré de ello. Entraría el libro amarillo y básicamente sería como una reunión, un concilio con estos seres y que algunos humanos se van y viajan a otro lugar, a otro planeta. Algunos regresan, otros no. Nos iríamos a esos tiempos, a esa década. Pero todo esto se complica mucho más porque hablamos de reuniones, hablamos de tecnología inversa, hablamos de implicación de otros países, como por ejemplo los chinos, que el gobierno de Estados Unidos ha dicho, bueno, necesitamos financiación, vamos a implicar incluso universidades científicos chinos para la tecnología especial, así lo llama, tecnología especial, que básicamente es tecnología inversa. Seguimos. Por cierto, en tiempos más recientes, el exjefe espacial israelí, Haim Hachet, afirmó que los extraterrestres y el gobierno de Estados Unidos habían llegado a algún tipo de acuerdo para guardar silencio sobre sus experimentos en la Tierra, instalaciones secretas en Marte y, como no, en la Luna. Todo esto surge en un canal de YouTube que es Clayton Morris, que es un ex trabajador de Fox News. Lo echan, lo apartan, lo dejan y se lo montan por su cuenta. Ya hace una entrevista. El canal se llama Redacted. Tenéis la información, tenéis la entrevista, que tiene más de 600.000 visitas, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Entonces, entrevista a Joshua Raitt, quien es este señor que suelta el bombazo. Es un ex militar de la Armada de los Estados Unidos con experiencia en sistemas de defensa contra armas antimisiles que aportó una gran cantidad de conocimientos y experiencia. Y le dio por investigar el fenómeno UAP. Los documentos, conversaciones, filtraciones, incluso correos de Hillary Clinton. ¿Os acordáis? Raitt abrió la conversación haciendo referencia a sus experiencias personales en la marina. Lo que le familiarizó íntimamente con el tema relacionado con proyectos espaciales secretos. Un tema que le ha despertado su interés durante más de dos décadas y media. La investigación de Joshua Raitt en el campo de los UAP le ha llevado al funcionamiento de ciertas actividades gubernamentales y reveló que la tecnología militar, particularmente en programas de acceso especial, estaba llegando involuntariamente, ojo, a adversarios extranjeros. En este caso, China. Y posiblemente Rusia. Esto es cosecha propia. Es decir, adversarios de Estados Unidos. Este intercambio de información clasificada parecía involucrar a universidades y profesores que recibían subvenciones, ojo, para realizar ingeniería inversa en tecnología de estos programas. Resulta que toda esta información clasificada se estaba filtrando a través de unos correos de Hillary Clinton. China financiaría universidades incitando a los profesores a divulgar información sobre programas espaciales de acceso. Esto le permitió avanzar rápidamente en su tecnología, alcanzando potencialmente la variedad con Estados Unidos. Señores, actualmente todos sabemos el chiringuito que he montado con la ISS, la Estación Internacional Espacial. Intervenían muchos países, entre ellos la ESA, la NASA, etc. Y actualmente hemos visto que los chinos, no a nivel de tecnología, digamos, mundano, coches, teléfonos, no. A nivel espacial, ¿de acuerdo? Han pegado un subidón, es decir, tanto, vamos a decir, en dinero, como en crear su propia estación espacial. Viajes, es decir, su tecnología de cohetes, o al menos aunque no esté muy enfocada al fenómeno OVNI, sino tecnología espacial que nos venden, que es lo actual, han pegado un subidón que están rivalizando o igualando con lo que Estados Unidos tiene, en principio, a nivel público. ¿Cómo es posible que una potencia, porque mirad, por ejemplo, la India, o Japón, o da igual, otra potencia con otro departamento espacial, ni siquiera se asoma? Por ejemplo, ahora España está consiguiendo lanzar estos miuras, o sea, genial, estamos avanzando mucho, pero no nos queda nada para hacer nuestra propia estación espacial. ¿Tiene sentido que de alguna filtración, o realmente se ha dado algo de información, o se ha sabido aplicar esta tecnología inversa? China ha conseguido avanzar muchísimo en el ámbito espacial, al menos en el público. Dios sabe lo que habrá en almacenes de diferentes instituciones y, por qué no, gobiernos. Charles Maculot, tercero, buen conocedor de estos programas de acceso especial, desempeñó un papel crucial y se convirtió en una figura central en la saga de los denunciantes. Según Reitz, ojo, estuvieron involucrados varios denunciantes. Dos de los cuales poseían información de primera mano y pruebas tangibles de lo que estamos hablando en este programa. El miedo a las especulaciones llevó a estas personas a testificar ante congresistas, en particular el congresista de Indiana, André Carson. Sin embargo, no fue hasta que estos denunciantes presentaron evidencias en vídeo, ojo, en vídeo, de miembros de la comunidad de inteligencia comunicándose con extraterrestres, que los congresistas tomaron en serio sus afirmaciones. El impacto de estos vídeos fue profundo. Los congresistas estaban visiblemente conmocionados. Uno tembló y otro bebiendo agua abundantemente. Morris, ansioso por saber más sobre este DVD, le preguntó a Reitz si sabía dónde se guardaba este DVD y si el público lo vería alguna vez. Al parecer, este DVD existe. Es cierto que cuando se hacen charlas a los congresistas, no es la primera vez, ¿de acuerdo? Han habido muchas iniciativas. Muchas ni siquiera son públicas. No lo toman en cero y es normal. Cuando se muestran papeles, documentos, he trabajado aquí, es cuando alguien puede decir Alto, tal vez esto no sea una locura. Pero cuando te muestran un DVD, aquí lo que no he expuesto es que se han analizado, estas grabaciones son antiguas, imaginaros, DVD ya ni se usa. Y se tienen estas pruebas de las reuniones con seres extraterrestres, varias. Estos documentos, este DVD, lo están guardando investigadores. Me imagino que estarán en esta cúspide de difusión como prueba, en este caso, para sobreguardar su integridad personal. Es decir, si le pasara algo al informante, estas pruebas por diferentes divulgadores se vertiría al público, ¿de acuerdo? Así está el patio. El tema no es si hay extraterrestres, si tenemos tecnología. Lo que está claro, que lo que está ocurriendo en el mundo, es que aunque veamos conflictos, muchos países están unidos ante este suceso, lo, digamos, no humano que existe. ¿Se está compartiendo información? Sí. ¿Se ha filtrado información? Seguro. Pero además de la tecnología inversa, que es un gran punto aquí, hablamos, señores, de pruebas, donde incluso el Senado ha podido observar seres extraterrestres reales. ¿Cuándo empezaremos a disfrutar de estas grabaciones, de esta realidad? Espero que no muy tarde, pero está claro que todo esto va a ir muy lento, ¿no? Quería también hablaros en este programa sobre esta bola que se grabó con este dron, que básicamente el aro lo mostró, estas grabaciones que empezó Jeremy Corbell mostrándolo, luego salió básicamente este dron grabando la orbe. Bueno, pues ahora ya, creo que os lo prepararé en el siguiente vídeo, se ha demostrado, ellos mismos han demostrado que aquello era un globo. Era un globo. Tanto revuelo para un globo. Entonces, estamos observando que yo creo, sinceramente, que los pasos de divulgación oficial no son pasos reales. No son pasos reales. Hacen que todo esto vaya más para atrás. ¿De acuerdo? Porque de la misma manera que nos mostraron unos escasos segundos, ¿por qué no muestran toda la grabación? ¿Por qué juegan con el público? ¿Por qué juegan con ustedes y conmigo? ¿Qué se sabe de estos correos filtrados, estas conversaciones, estos DVDs, estos informantes? ¿Qué se sabe de esa verdad? ¿La veremos algún día? Esperemos que sí. Pero aunque no la veamos, sabemos que está ahí, sabemos que es real y que no estamos solos, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Me despido.